Ahora hay que ver en configuración de voto obligatorio. El otro asunto es que, yo no sé si Jonathan Velázquez entendió la post-democracia, pero lo serio que entendió es la vacuidad de esta era, de la época que estamos viviendo. Y yo creo que, mira, para seguir tomando el asunto desde el extremo del buen sentido, de la buena razón, de la lógica. Yo siempre, por ejemplo, ya que Francis estudió un doctorado también. El doctorado que te enseña, tú puedes no ser obligatoriamente un tipo, una persona súper inteligente para sacar un doctorado. Lo que el doctorado te enseña es una metodología que tú aplicas. Básicamente es eso. Cómo yo planteo una tesis, la respondo, la justifico. En un plan y después en un texto, casi un libro. Esa metodología tú siempre la guardas en ti. Y por ende, después cuando escribes columna, escribes paper, cuando enseñas, ya tienes, ya estás moldeado por esa metodología del máster y del doctorado que te enseñaron. Jonathan Velázquez, ¿qué hizo antes de ser alcalde? Era animador de televisión. Recuerdo, yo hasta vi su programa de vez en cuando. Él llenaba dos horas de antena con nada. Lo que sí es un don, eso también. O sea, para uno que viene a la televisión, es tenés que ponerle. Es dinicidad. Es mes, el tivo. Sí, el tivo. Entonces llenaba con aire un espacio. ¿Qué hace en el municipio? El gato, los pescaditos, la talla fácil. Llena un vacío con vacío. Salvo que es hoy en día edil. Hoy en día es una autoridad. Pero reproduce el mismo esquema que siempre ha utilizado. El problema es que lo propio de la política es crear e intervenir en lo real. Si yo intervino, si yo intervengo en el viento, con viento, ¿qué hago? Tornadas. Bueno. Yo creo que realmente, porque.